Hola, habrá escuchado usted seguramente en las últimas semanas a políticos y también economistas alarmados ante lo que llaman espiral precios y salarios, como si la subida de salarios explicara la inflación. Todo esto es muy conveniente para los políticos y los banqueros centrales, que son los responsables de la inflación. Pero es algo, como dice el economista Ryan Byrne del Instituto Cato de Washington, esto es algo peligroso porque puede convertir a las víctimas de la inflación en culpables de la misma, cuando no lo son. Hay algo casi de puro sentido común, que es muy elemental. Si hay en una empresa que los trabajadores presionan al empresario y consigan la subida de salarios y el empresario los da, y es una subida de salarios por encima de la productividad, pues entonces efectivamente va a tener que trasladar esos mayores costes a los precios, con lo cual es posible que se quede con ventas menores, tenga que despedir trabajadores. Pero eso no significa que vayan a subir los precios de toda la economía. Usted puede decirme, ¿y si todos los empresarios del país les pasa eso? La respuesta es que esto es imposible que suceda, salvo que haya un incremento en el gasto monetario del conjunto de la economía. Y eso solamente puede suceder cuando aumenta la fuerza monetaria, es decir, la vieja definición de la inflación de demasiado dinero persiguiendo a los bienes. Pero esto no es por culpa de los salarios y tampoco de los beneficios. Hasta pronto.